Si estás buscando ese estilo de vida, de urbanización de chalets, con zona común, con piscina, merendero, tu propio jardín, porche y además en la propia ciudad, junto a la gasolina de las gaunas, entonces tienes que ver este chalet. Dame un minuto. Por cierto, antes de ver el chalet quiero pedirte que si te gusta no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos a verlo. Como te decía, junto a la ciudad, a 700 metros de la gasolina de las gaunas, esta Avenida de Madrid, el chalet que quiero que veas en esta urbanización privada, los cameros. La urbanización, 22 chalets, dos hileras. El nuestro, en esta segunda, que además evitamos el ruido de los coches de Avenida de Madrid, al fondo. Y con la ventaja de tener la zona común con piscina al lado. Vamos a verlo. Como decía nuestro chalet, este es el número 19, pero antes de verlo, valora esto, la cercanía a la zona común. Si tienes críos, esto es un puntazo, puedes estar bien tranquilo, los tienes al lado de casa. La parcela, 200 metros cuadrados aproximadamente, con terraza y porche al frente, jardín atrás y la vivienda. En la planta sótano, garaje y merendero. La planta baja, zona de día. La planta primera, la zona de noche con los dormitorios. Y el ático, diáfano. Esta, la terraza. Este, el porche. Orientación este, sol de mañana. Y ahora vamos a ver el interior. La planta baja. Las escaleras de subida al resto de plantas. Por aquí, la bajada al sótano, merendero y garaje. Un baño para dar servicio a esta planta. Y este, el salón, con dos ambientes. La zona de descanso. Y la zona de comedor, con salida al jardín. Quería que vienas al jardín por varios motivos. El primero, por sus dimensiones. Como ves, majete. El segundo, por su orientación. Con prácticamente sol durante todo el día. Y el tercero, por su funcionalidad. Con acceso desde la planta que acabamos de ver. Y por aquí, desde el merendero. Aprovechamos y vemos la planta sótano. Este, el merendero totalmente equipado. Con cocina, comedor, zona de descanso, con chimenea. Y ya, por aquí, un aseo para dar servicio a toda esta planta. Y la salida al garaje. Esta es la planta primera, con tres dormitorios y dos baños. Este, el primero de los dormitorios. El segundo, con normal y empotra. Este, el primero de los baños. Para dar servicio a estas dos habitaciones completo y con bañera. Y ya, por último, el dormitorio principal. El suite, con la zona de descanso. Vestidor. Y baño. Con plato de ducha. Y este, el ático. Un espacio aguardillado con dos ventanas de luz totalmente diáfano para que lo distribuyas como tú quieras. En cuanto a materiales, las puertas de madera bancadas en blanco el suelo del parqué. Y las ventanas de aluminio con cristal de climariz y, además, costilobatientes. Por cierto, la calefacción individual de gas. ¿Qué me parece interesante este chalet? Primero, por sitio. Este estilo de vida normalmente está asociado a más lejos de la ciudad. Una familia necesita un par de coches, las extraescolares, ir, venir. Sin embargo, aquí estás al lado. Segundo, por la propia urbanización, cerrada y privada. Tercero, por la vivienda, el porche, el jardín y su funcionalidad. Sales al jardín desde la planta, desde el merendero, con el juego que eso te da. Por contra, pues el paso del tiempo en algunas cosas se nota, pues la cocina, por ejemplo. Pero eso no evita que puedas entrar a vivir y ya irás haciendo. En resumen, un chalet en una urbanización privada de al lado de la ciudad. Si buscas algo así, este lo tienes que ver. Ven a conocerlo. ¡Va! ¡Va! Si estás buscando ese estilo de... ¡Va! Hazlo bajando en las escaleras. ¡Va! ¡Si estás buscando... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Va! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! Agárrate, anda! Agárrate, agárrate ahí. ¡Va! La urbanización, 22 chalets, dos hileras, la nuestra. En la segunda, va. Te hablaba de terraza, este, el porche, y ahora vamos a ver el interior. Al jardín. Quería que vieras el jardín por varios motivos, el primero por sus dimensiones, o es un jardín majete, con acceso de la planta caja, dos ventanas de lux, que le dan bastante luz, que te vengan a salir. ¿Por qué me parece...? No sé. No me sale. En resumen. ¿Cómo es? Si buscas algo así, tienes que ver este. Ven a conocerlo. No, no, no. No. No.